Los robos de motos no paran. Esta vez ocurrió en calle Jujuy y Maipú de nuestra ciudad. Se llevaron una moto Mondial, 110 centímetros cúbicos. Se recepcionó una denuncia en la comisaría primera por la sustracción de una motocicleta. En este caso una Mondial en modelo LD110 color azul. La denuncia fue erradicada por una femenina de 21 años de edad quien manifestó que había dejado estacionada en el frente de un domicilio ubicado en calle Maipú y Jujuy la motocicleta y en horas de la mañana notó la faltante de la misma.